Tengan muchísimo cuidado pero demasiado cuidado con los transformadores de microondas, ya que estos cuando tienen sus dos embobinados o devanados y lo conectas a la red eléctrica de 120 o 240 voltios, por el devanado secundario va a salir un voltaje de 2100 voltios a 1 amperio aproximadamente. Esos 2000 voltios salen por un cable generalmente de color rojo que está conectado al devanado secundario y si tú tocas ese cable y tocas el cuerpo del transformador vas a recibir la descarga de 2000 voltios o si tú tocas ese cable y no estás bien aislado de tierra también vas a recibir la descarga. Ni siquiera es necesario tocarlo ya que 2000 voltios a 1 amperio ya produce un arco eléctrico o se ioniza el aire, así que si te encuentras muy cerca la electricidad te puede pasar directamente aunque no lo toques. Yo le quité el devanado secundario porque en serio este transformador no perdona, te puede llegar a matar fácilmente o puedes perder alguna parte de tu cuerpo. El devanado secundario es el que tiene más vueltas y con un alambre más delgado, así que nunca le conecten los 120 o 240 voltios teniendo los dos devanados. Así que por tu propia seguridad quítale el devanado secundario y si le quitas el devanado secundario puedes hacerte una máquina de soldar de punto o si juntas varios de estos transformadores puedes hacerte una máquina de soldar de electrodo. Y si lo conectas directamente así como está el transformador se va a hacer un electroimán, lo conectaría pero después se baja la luz de la casa y después mis papás me regañan. Es que cuando lo conecto a los 120 voltios este transformador consume 14 amperios y pues eso es mucho y baja la luz de la casa.